Aunque ahora hay silencio, compuse para Yogi y para Lalo, aunque ahora hay silencio, la versión ya está grabada, el disco ya está grabado. Esa canción nos hizo el honor Chris Murray de venir a Taxco, fuimos a grabarla y ya tenemos un estudio. Y entender y ver, ha sido padrísimo esta etapa porque gente que uno admira, intercambiar opiniones y hasta que te digan che, hemos cambiado la manera de ver, de relacionarnos con la música, hemos entendido que la música es compartir, ver gente tan humilde, tan sencilla como Martín, como Chris Murray, como Juancho Escalari, de pronto que te transmitan sus experiencias y que también veas que con todo el éxito que tienen son gente muy humilde, muy sencilla. Hacer una rola con sax, para mí es así de, wow, pues es que son los güeyes que yo más he admirado, maldita vecindad, así fue un madrazo en mi vida, escuchar el circo fue así de, ay, no, o sea, era como, son de las cosas que nos orillaban a formar una banda. ¿A Rocco Loco lo invitaron? A Rocco, no, yo le llamé por teléfono pero no me contestó, yo creo que estaba fuera de servicio, ¿verdad? Suaria, pero sí son gente a la que queremos mucho, ¿no? Y también a los tacubos, ¿no? El haber podido hasta grabar tres patines en ese entonces con Rubén Albarrán, pues fue así de, wow, chidísimo, ¿no? Porque son bandas bien sencillas y que tienen puntos de vista muy específicos en la vida, ¿no? Posturas muy cabronas en la vida y decir, bueno, hasta compartimos algo y hasta tenemos diferencias, pero qué padre, eso es lo que nos permite tener una relación así tan abierta, ¿no? Estamos invitando a toda, a mucha gente que ha sido crucial en la historia de La Tremenda, Pepe Lobo, claro, toda su familia, ¿no? No se puede hablar de la historia de la escasa en la Pepe Lobo Records, ¿no? No se puede hablar sin ciertas empresas como el Willy Castro, el avión, todos ellos, ¿no? Que a fin de cuentas aportaron su grano de arena para hacer la historia de La Tremenda Corte, los medios, el Pluma, el mismo Chavarro, todas las revistas, ¿no? Han sido, pues, partícipes de la historia de La Tremenda y eso es lo que les queremos retribuir un poco musicalmente. Y una gran fiesta, ¿y cerrarán con el mariachi? Haremos unas cosas así, nos estamos aventando la puntada de hacer Monkey Man con el mariachi también y la recuerdo de ayer con mariachi y, este, pues, está loco porque son los del Gamamil, ¿no? Entonces viene, es padre porque también dicen, órale, poder hacer música con estos cabrones, pues, es padre, ¿no? Gente que le toca hoy van a tocarle al presidente y después van a tocar con La Tremenda Corte, que, guau, la verdad es que sí es un privilegio. Hemos tenido mariachos en el Sky, ¿no? Sí, pues, ahí mismo con Inspector, ¿no? Actuaciones así memorables que yo recuerdo, ¿no? Entonces, la idea es pasarlo a bien, ¿no? Seguirlo pasando bien y hacer música y invitar a la gente, ¿no? Estamos tratando, como les decimos, de dar, hay precios populares, hay, este, descuentos dos por uno los jueves y hay, este, 30% de descuento los viernes, a la gente de Unitec les dan el 25% de descuento y seguramente que va a haber algo más, estamos regalando muchos boletos, muchos, muchos, toda la cantidad de boletos que podamos, de verdad, y, este, para la gente pueda ir, ¿no? Entendemos que a veces la situación económica está bien difícil, ¿no? El chiste es que todos estamos en la tierra. Sí, 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 esa es la idea. También hacemos...